El día miércoles 15 de enero, el alcalde del municipio de Tuluá dio a conocer a la comunidad de las urbanizaciones El Paraíso y San Francisco que se iniciarán trabajos de tratamiento y disposición final de las aguas lluvias y servidas del sector. Paso fundamental para avanzar con la pavimentación. Sí, estoy feliz como ciudadano, como hombre, como tulueño y sobre todo como alcalde porque hoy le puedo decir a este barrio tan hermoso del Paraíso y el sector de San Francisco a mis espaldas que vamos a iniciar en menos de un mes, gracias a la empresa Centro Aguas que accedió a hacer la división de utilidades vamos a iniciar la recuperación del mantenimiento, transporte y disposición de las aguas servidas y aguas lluvias del sector sin ellas no podríamos nunca pavimentar el barrio, que es lo que ha tenido frenado el pavimento del barrio. Iniciamos muy pronto con el liderazgo de empresas municipales de Tuluá la recuperación de este manejo de aguas una vez se haga ese adecuado manejo de esas aguas vamos a iniciar los pavimentos pronto del sector yo me comprometí en campaña a equiparar la ciudad y este sector es prioritario y a 10 días de mi gobierno encontré la ruta y la financiación para hacerlo primero la gente de los sectores populares y luego pensaremos en otras inversiones hoy estoy feliz y vamos a hacer hoy aquí el inicio de lo que es el desatraso del sector de Paraíso y San Francisco. Asimismo Marleni Patiño, habitante del sector, manifiesta su emoción frente a los trabajos que se realizarán en las urbanizaciones Muy felices, muy contentos porque es el primer alcalde que cumple porque siempre vienen en campaña y nunca, nunca vienen cuando ya son electos nos va a cumplir el sueño del pavimento Señor bendito que estamos olvidados del paraíso, por todas las administraciones fuimos olvidados nunca nos dieron en cuenta sino para cambiar una estratificación Felices, felices me siento hoy con la comunidad de tener a nuestro alcalde acá en tan poquitos días, en poquita administración